El sabor es tuyo, mami Vamos a bailar, que se llene la pista Es un movimiento, que el cuerpo necesita Para recordar, los dichos de Lupita Súbanle a su radio, y paren orejita Bailamos, tía Yuju, 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 chúpale pichón Lero, 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 si chui como ño Súbanle bonito, ya rugiste el león Que pa' luego es tarde, pa'l chingüengüechón Súbanle bonito, ya rugiste el león Súbanle bonito, ya rugiste el león